Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabelaide, vamos a continuar con Shadow Warrior 2 Y ya encontré la puerta, pero no encontré la llave Así que voy a seguir la indicación que me está dando para Poder encontrar esa llave que no la encontraba Allá fíjense que me marco los monstruos Y yo ya había pasado por acá anteriormente Así que en el episodio anterior Así que prácticamente me estoy devolviendo a donde ya había venido Entonces me voy a dejar Y voy a utilizar Mi arma Este tipo sí es rudo Funerario tóxico Y son No me acuerdo cuál es el nombre Pero eso no es una artilla, eso es como una medusa O pareciera eso Pareciera una medusa O tal vez me equivoco, pero Algo muy parecido Wow Lo corté en mil pedacitos Ok Entonces ahora sí ya puedo volver Tengo que volver a esa puerta que dejamos en el episodio anterior Sin abrir Sin abrir Acuérdense que solamente vengo por los pergaminos Esa era la misión Pero Vamos a revisar para acá A ver qué es lo que hay Y acá hay un jefe Fíjense Ella había venido creo a este sitio me parece No sé por qué En alguna misión anterior Y esa es la reina Y esa es la reina Pues creo que voy a cambiar un poco de arma Para que se me haga más fácil Y esto congela Y esto congela Fíjense Como Como le hice una herida O sea No me había dado cuenta de eso Quedan con heridas Es resistente al hielo Dice Todos estos voces Te dan Muy buenas cosas O sea Me dio 3000 de oro Es bastante No sé qué otra cosa habrá botado Un pececillo dorado Interesante Sí Yo creo que había Ya había venido acá Sí Yo había venido acá Y se está repitiendo el mapa Nada más Con otro objetivo Claro Voy a utilizar la espada Increíble Y que por qué habrán tantos monstruos acá arriba Voy a cambiar de arma esa arañita hincha las bolas chicos entonces todo sea por estas cajas que traen cosas nuevas y ahora si ya voy a ir al otro sitio ahí hay una galleta de la suerte que no se si valga la pena a lo mejor ni siquiera vale la pena pareciera que tengo que tirarme de lo que pareciera y esto de pelear con el spa en primera persona es medio complicado no sabes o no lo ves bien a los tipos y esto es muy grande no voy a darme tanta vuelta es demasiado grande para darme tanta vuelta no 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 Estoy pegadísimo. De repente me doy vuelta y me encuentro con un gigantón al lado mío. Un poco raro. Resulta que es por acá. Resulta que es por acá. Tiene ese cofre. Aunque mucho dinero no nos da. Pero no importa. Ahí hay otro tigre. Cosas por el estilo. Bueno, es bien grande el sitio. Pero aquí estamos con cosas. El otro es más grande aún. Ah, bueno, el otro es el jefe. Toro superior. Espíritu Acer. Esa va me suena a buena. No sé por qué. Tres mil de oro. Un par de cajas. Esa caja está afuera. Regeneración de salud. Un par de cajas. Un par de cajas. Un par de cajas. Y acá está el bendito diario. Wow, ellos realmente hicieron un número en este lugar. Los luchadores van a lootar. A menos tenemos este diario. Consolación para el viejo. Supongo que no te vuelves a tu espada, después de todo. Oh, me vuelves a la vuelta. Pero las instrucciones... Están extranjeras. Todo lo que tengo que hacer es recortar de ellos. ¿Cómo podemos encontrar quién los tomó? Bueno, podemos empezar a revisar los que se ponen las tags. Huh, inteligente. Eh, intento mantener mi momentos inteligente hasta una vez por un año. Están preparados por un tsunami de estúpidos. Entonces... Ya estamos, chicos. Eh, podemos volver. Veamos. Veamos las mejoras. Esto es mucho que afecta el enfriamiento, daño y hielo. Eso es mucho mejor. O sea... Que es lo que tenemos puesto, por lo menos, en... 2 y 10. Si me voy a saber. Es una gran diferencia. O sea... Daño convertido en tóxico... 15 y 15. O sea... Esto es muchísimo mejor que cualquier... Cualquier otra cosa. Y aquí... Sucede lo mismo con la espada, o sea... Aquí... Eliminar... Y seleccionas la espada. Y... Daño cuerpo a cuerpo. Acá. Mmm... Chitas. Matar enemigo. 4.1. Que es mucho. Entonces... Esos son muy buenos, también. Son mejores de los que... Realmente... Es como lo que necesitamos, la verdad. Por ejemplo, esto... Alma congelante. Es mucho mejor... Que lo que tenemos puesto, incluso, aquí. Y... Por ejemplo, acá puedes sacarlo... Y no... No te afecta, ¿no? O sea... No te afecta... Que no hay que medir... Meter employed mas... En ese momento no grass... Lo menos esa... Si es buena, no... No tiene salud... Tú que pobrecito, pues... No tiene salud... Puedes deducir. Trται. Esta es nuestra familia... No tiene más calling... En esa familia... Ahora... por lo menos no sé, eso es por ahora lo que me importa tengo 4 puntos de habilidad y le daría bien la maestría de vida aumenta la cantidad de puntos de golpe máximo 1 de HP llamada sanadora, reconforta llamada de energía chica, restablece todas las células de daño cuerpo a cuerpo bajo 0, mejora la propiedad de las mejoras de hielo eso también es bueno aumenta la cantidad de karma ganada, bolsas de balas aumenta la cantidad máxima de bolsas de balas llevadas bolsas de proyectiles, conexión de avarientos entonces yo estaba mejorando esto lo voy a dejar ahí en eso, yo no voy a dejar mejorarlo más le podría dar agarra de oscuridad a invocar que y podría meterle a esto lo que hace es mejorar la regeneración de chi que igual nos va a servir no, 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 no no, no no, no y ahora quiere que le encuentre al alumno uno de mis estudiantes me contactó a decir que estaba en algo pero nos quedamos cortados y no se ha revisado desde hace tiempo no, no me apreciaría si pudieras encontrarlo dijo que estaba en un barco en el mercado igual me pagan $12,000 o sea $15,000 y todo y todo, no así que vamos bueno, a ir a eso por lo menos sirve, o sea esto sirve como para como para subir de nivel pero el mapa tampoco es tan grande así que en algún momento vamos a dejar de hacer misiones para él así que bueno hemos llegado al sitio y vamos a ver qué onda te voy a revisar como siempre un poco más allá de lo que me lleva a la misión que siempre me ok siempre intento explorar un poco más si fíjense que van perdiendo parte del cuerpo pero si esta arma está bien potente se congela si no es para revisar uuuh entonces este tipo si debe tener algo que dar no definitivamente debe tener buenas armas o sea algo bueno para asustar si no 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 es muy bueno hay me encanta cómo se despedaza o sea es realmente impresionante Me parece como curioso, no? Es como entretenido, curuosear un poquito y ver que te encuentras, que te encuentras. Y ver que cosas puedes encontrarte, en una de esas te encuentras algo mejor, por ejemplo ahí me encontré algo dorado y eso es bueno, así que ahora sí ya vamos a volver a las misiones. Hola! Pues al final, la escopeta se ha vuelto en mi arma principal. En todos sentidos, como que ya dependo de ella. Vamos a ver que es lo que hay acá arriba. Y este es... De un colo... Oh! Ja! Puto! Puto! El dinero está hablando ahí. Y me dieron 3000, imagínense, explotó todo. Me gusta, me gusta este juego. Me gusta. En serio, porque es súper realista en ese sentido. Te explotan los monstruos, les quita parte del cuerpo. Lo hacen muy genial. Fíjense. Lo que puede hacer una escopeta. Ok, esto está haciendo más cámb смог No! No! Acámbal että... O院! Oände! prueba! Ot 광atio282 Cef sucka! werdenulsarlos! M��� traderMyamaaja. Motherfucker! Ask butts in the last breath. Chup, chup, madre... Oh, what the fuck? Increíble. Increíble, chicos. Los hago pedazos con la escopeta. Ya no sé ni cuánta plata tengo, pero debo tener bastante plata porque no me he gastado ninguno. O sea, no he gastado nada. Tengo una bala, así que probablemente utilice algo más. Es ahí arriba. Voy a ir ahí porque probablemente me puedan dar algo mejor. O balas. No, no me dieron balas. Y acá se viene alguien fuerte, o sea... Bueno, agarre 20 balas. Que no es tan poco. Fíjense cómo le rompo la cabeza. O sea... Le rompo la cabeza. O sea... Y les hago el daño. De su vida. No habían capturado. Es un guardia que la tiene en la llave. Y dice que tengamos cuidado porque podría sonar la alarma. Ah, no sé. Mientras que sí... O sea, a ver. Si tenemos balas... Si tenemos balas... De escopeta, por lo menos... Ayudaría, ¿no? Pero no tenemos todavía. No hemos encontrado más. Tengo una bala. No sé si por acá voy a encontrar a lo mejor esas balas. No. Así que voy a tener que usar lo que tengo. Que prácticamente... Puede ser esto, tal vez. Guau, 61 balas. Ya, perfecto. Eso es lo que necesitaba. El sonido es fuertísimo. Guau. Guau. Porque a mí no robaba parte 2. Y ahí tal vez... Ah, estas son municiones de Chi. O de... Sí, de Chi, creo que es. Lo desubí de nivel nuevamente Y es como... Un poco rara la mezcla Samurai y Monstruos Es como... Raro Y aquí hay un... Lugar donde nos van a guardar la partida Que ya nos guardaron Y... Vamos a pasar acá Matar al Monstruo Lo malo de tener esta vista así Es que este tipo de Monstruos chiquitos Es un poco más difícil de matar Oh... Una esencia dorada Pero ya tengo muchas balas así que... Estamos bien Estamos bien Es resistencia al fuego No al diablo No al diablo Mmm... Entonces veamos... Pareciera muestro que estés muy lejos la verdad Todavía es un buen día morir Se llenó de tonteritas Uff... Ya estamos con el tiempo Tengo que terminar esto rápido Me quedé pegado Estoy... Me quedo pegado Sencillamente Entonces... Voy a curarme Porque me está haciendo pedazos Me está haciendo... Me está haciendo... Me está haciendo pedazos Me está haciendo pedazos Igual le he hecho... Le he hecho bastante daño así que... Oh... Mierda Eso duele Eso duele Doleó En serio Una llave Instinto asesino Es una habilidad encontrada Entonces... Voy a pasar esto rápido Chicos Rápido 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 Porque... Ya estamos con el tiempo Hace rato ya Pero me quedo pegado Se me va... Se me va el tiempo Si este tipo está bastante lejos Lo dejamos bien arriba Entonces claro... Eventualmente uno gana mucha experiencia en estas misiones O sea... Y consigue más objetos valiosos Entonces claro... Te haces más fuerte Definitivamente Fíjense ahí... Maté a ese tipo En el otro lado igual Parece que acá nacieron más monstruos No sé... No sé... Entonces sí... Habían... Salido un par de ninjas Gracias... Entonces se transforma en una tienda o no... Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse Déjenme like y comenten bajo el video Y ya los veo en un próximo episodio Ya saben, esparzan mi canal por todos lados si les gusta Y eso más que todo chicos, cuídense